...un aplauso por favor para él. ¡Bravo! Gracias a su presencia en este estado de Morelos. Nací en Puerto Rico, donde nos ha habitado en la mitad de su vida en los Estados Unidos. Ha vivido en las ciudades como Los Ángeles, California, Lake Powell, Nevada y San Antonio, Texas. Gracias a la señora de Las Vegas, Pablo dio cristalizadas varias de sus negras y una de ellas fue la de convertirse en ciudadano americano para mantener orgullosamente doble ciudadanía y poder así ayudar a todos sus paisanos mexicanos. Cosa que muy pocos han hecho y que gracias a él se han abierto brechas para que los mexicanos logren sus protecciones y sus derechos humanos. Que a la largo de sus instancias en la capital mundial del espectáculo se involucran en numerosos e importantes proyectos a nivel comunitario, político y de entretenimiento. Se ha distinguido como voluntaria del año por parte de la World Share Convention, así como la Fundación de Silla de Ruedas por haber participado activamente en la distribución de miles de sillas de ruedas habiendo sido entregadas gratuitamente a personas de escasos recursos económicos en México y Estados Unidos. El versátil emprendedor, doctor y también licenciado Castro Zavala, se destacaron también por su espíritu altruista realizando viajes frecuentes a distintas ciudades y llevando a cabo la distribución de estas sillas a las personas discapacitadas. Ha formado orgullosamente el único latino que ha hecho el Oversight Community, en lo cual integran ocho miembros de la comunidad que cuentan con una reputación así como gran criterio y el propósito de crear también su comité en el de aportar distribución multibillonaria de presupuestos destinados al proyecto de construcción de las escuelas. Un aplauso porque ha apoyado también la educación. Todos los grandes estudiantes de la educación de los Estados Unidos. ¡Bravo! También se han desempeñado en el prestigioso párrafo que también se ocupa como presidente de las escuelas International Press Association, que es la asociación de prensa, rango y televisión organizada y ayudada por él desde el febrero del año 2004. Este entusiasta y gran mexicano ha generado también compromiso destacado por ayudar a todos estos artistas a que sean ellos los hispanos, los reconocidos. ha apoyado y por eso hace la presencia de nuestra gran actriz Elsa Vite, quien ha sido también nada de apoyar a los Estados Unidos y que son grandes familias.